Yo no sé si serás un fan de Nintendo, de Mario Kart, pero si es así y tienes una consola Nintendo Wii o no Nintendo Wii U, vas a poder actualizar tu juego y añadirle un sinfín de pistas espectaculares, gente. Antes de empezar con este vídeo como en finalista en gaming, os dejo aquí un sorteo en el cual podéis participar súper fácil y podéis ganar hasta 100.000 puntos para vuestro FIFA 22. Participar es muy fácil, seguid los pasos que ponen aquí, le dais a participar y se acabó. Además en esta página podréis como no canjear suscripciones del PlayStation Plus, del Now, Xbox, del Game Pass, de Nintendo, siempre a mejor precio. El link como siempre está en la descripción de todos mis vídeos, cracks. Vamos al lío, Wii U, Mario Kart, gente. La comunidad está desarrollando aquí un montón de pistas en 2021, cada tanto se añaden nuevos packs, como veis el último son 404 pistas customizadas creadas por la comunidad. Es espectacular Nintendo Wii, sobre todo este juego en 2021, todo lo que se pueda hacer. Aquí tenéis si queréis una guía de instalación y tal, simplemente dais al clic y lo descargáis, ¿no? Y es muy sencillo, yo os lo explicaré a continuación. Necesitáis obviamente el ISO del Mario Kart, lo podéis encontrar en Google, ¿de acuerdo? Necesitáis partir del juego base. Luego en la descarga la abréis y arrastraréis el juego .iso o .wfs, da igual. Y le daréis a este .bat. Esto empezará una serie de... bueno, os pondrá lo que tenéis que hacer, paso a paso. Si no queréis nada le dais al Enter directamente. Especificáis el lenguaje del instalador. Aquí yo pondré es. Y lo demás, si queréis, le dais al Intro, Intro, Intro. Y ya está, es muy intuitivo. Lo leéis, o sea, súper fácil. No tendréis que romperos el coco ni nada. Una ya ha terminado, esto empezará pues a repachear el juego, ¿no? Añadiendo todas esas pistas nuevas y tal. Tardará bastante, así que sed pacientes, ¿de acuerdo? Una vez termine, como veis, se ha creado una imagen. Os recomiendo que el formato de salida le deis .iso, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, gente, tendréis aquí en... En esta carpetita de aquí, ¿vale? Aquí estará ya el juego nuevo, reparcheado. ¿De acuerdo? Lo ponéis al escritorio. Y como no, utilizando un disco duro en mi caso. Yo pincharé un disco duro. Puedes pinchar un pendrive. Un adaptador con tarjeta microSD. Lo que utilicéis pues para cargar juegos en vuestra Nintendo Wii. Y a través de esta aplicación Wii Backup Manager, pues ya yo convertiré la ISO. La pasaré a mi disco duro y la convertiré en un formato pues más amigable. Más comprimido. ¿De acuerdo? Así que ya está, chicos. Lo que me queda es quitar este disco duro de aquí. Y como no, irme a mi Nintendo Wii y obviamente tener una tarjeta microSD. Si queréis utilizar las carátulas y tal, ya sabéis, es imprescindible tener una microSD. O desde un pendrive también se puede hacer. Yo en mi caso utilizo una tarjeta microSD donde están las carátulas. En este caso no la he hecho, pero bueno, es un dato que yo lo pongo en la SD. Pincho mi disco duro con el juego. Y nada, gente. Y desde vuestros gestores de preferencia, ya sea Wii Flow, USB Loader GX, en mi caso. Aquí tenéis, arrancáis el juego y bueno, aquí lo estáis viendo. Está súper actualizado. O sea, es impresionante que a día de hoy, no sé si cada semana o cada mes, sacan nuevos packs de esto. Así que fijaros, hay muchos más personajes. O están todos desbloqueados. O sea, es una maravilla, gente. La verdad que es muy completo. En cada personaje tenéis todos los cars o las motos, todo disponible o desbloqueado. No sé si han añadido algunos extras, pero bueno, es increíble. Lo mejor de todo viene aquí. En los packs de las carreras, de las copas. Fijaros la cantidad de matariles que tendréis. Hasta 400, 400, 4 circuitos. No copas. O sea, pistas, gente. O sea, hay un montón. Por ejemplo, esta mismo. Aleatoriamente. Hay muchísimas. Y aquí, chicos, lo único que queda pues es disfrutar de esas fantásticas pistas que le dan un aire. Y es como tener un nuevo juego, gente. Pistas que no conoces, súper difíciles. Que hagas por gente retorcida. La verdad que os agradezco muchísimo todo esto. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, sabéis. Déjame un comentario. Nos vemos en el siguiente Videocracks.